Música 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 No tenes ni idea como estabas gimiendo Cuando me la cogía Ya tenis mamá guado normal Música 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 ¡Suscríbete! ¡El ataque es el ataque! ¡El pulo! ¡Buena! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Hermoso! ¡Fede! ¡Amigo! ¡Hermoso! ¡Me up the switch! ¡Autoito al frente nuestro! ¡Derecho! ¡Ahí está! ¡Espera a que me acerque! ¡Dicelo! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Pero! ¡Uy! ¡Está la cámara! ¡Cochel! ¡Cochel! ¡Uy! ¡Se bajaron todos amigos! ¡Más pelotas! ¡Más pelotas! ¡Qué pobrecito, güey! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Es la marca! ¡Es la marca! ¡Está siendo muerto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Muy creo que el buen rey es el secret! ¡Quien! ¡Sorser! ¡Aaah! ¡Trata! ¡No es el que en las escuelas! ¡No! ¡Ya estáis! ¡Ahí estáis! ¡Será es! ¡Probazo! ¡Que digas! ¡Támosle aquí! ¡ dollars! ¡Bajamos! ¡Es una marca! ¡Si nosắng! ¡Si noses! ¡Ah! ¡Los rayos ahí! ¡No tiran granadas! ¡ stitching in af như Om! ¡Uh... wow! ¡nion no no no! ¡SUSCRÍBETE! ¡Jump! 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 ¡No! 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 ¡Fuck sake! ¡Oh! ¡Fuck sake! ¡No! 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 ¡Aigua! ¡Aigua! ¬! ¡Aigua! ¡Aigua! ¡Ag default. No! dices a posing Yo, bro, the jury was driving next to the shield. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Brrrrrrrrrrrrrr La Concha de Tumal Here we gooooo! Concha de Tumal? Que? Que mierda wey Clipeado Que mierda wey Sube Bien Bien lo sé Una puta piedra amigo que más va a ser Tarado Que mierda Que mierda Que mierda Que mierda Estás el último Completo la misión Vamos a hacer esto Me está style ¡Roo! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuánto metro está allá? ¿Dónde está en 200? No, 200 ¿Papá? ¿Papá? Crión, díxd Ya. Y ya está en la wad Wους gamas Sí, no lo sabéis Mi amigo .. duele usar 1 testicle haja gelado Cai lo peh No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué miedo de eso es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola! 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 ¡Vamos a ponderar! ¡Nos vemos! ¡Préjate! ¡Certe! ¡Cerny! Muerta Ok, buscalo, deberíamos farmarte acá Ahí está, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente, al frente Muerta Pula, que le pegue, pobrecito Acucho el cimetal, espera, espera ¿Dónde? ¿Con la marca? No Muerta Hay un tipo acá, hay un tipo acá Acá, 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 acá está un chate seco En la marca, en la marca, en la marca Yo lo mato el PC, yo lo mato A ver, ahí está, ahí está A ver No, 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 no un poco No, 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 no un poco Un poquito más ¡Alto! ¡Sin guay! ¡Sin guay! ¡Explato! ¡Explato la mierda! Entra medio está difícil, hay uno ¡Tira el humo! ¡Tira el humo para arriba! ¡Tira el humo! ¡Ahí está! ¡Es la marca! ¡Es la T! ¡Es la T! ¡Ahí está! ¡Es la escalera! ¡Planta baja! ¡Alejate de la pared! ¡Te voy a tirar una T! ¡Alejate de la pared! ¡Te voy a tirar una T! ¡Yo lo rocheo! ¡Pff! ¡Se pff! Jajajajajajajaja ¡Se mató el mismo con su granada! ¡Tira el mismo que se le da la H! ¡Te llega a la H! ¡Es la T! 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 ¡No! 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 What the fuck was that? Oh shit They're here What's up fuckers Wait for that What the fuck What the fuck Oh I got him You got the fucking knee cut me Damn Damn Can I hit? Yes Oh he just blew me Tell me what you've tracked Run, 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 run He died Wow Enemy tank down ¡Suscríbete al canal!